En Cuautla, jornaleros provenientes de Guerrero, Veracruz, Puebla o Oaxaca adoptan los albergues proporcionados por las asociaciones como su hogar. Durante la zafra, las asociaciones se hacen cargo de la mayoría de los gastos, como seguro social, escuela rural a los niños, agua, luz, gas, entre otros. En el albergue Cañero de Puxtla, los hijos de los jornaleros cuentan con un aula que los ayuda para estar al pendiente de sus trabajos escolares, tal como es el caso de Lisette, de 10 años, quien vive temporalmente en el albergue. ¿Dónde habías estado? En Mojote y en Peña Flores. Peña Flores. O sea que ya has venido años anteriores. Sí. Ayer vino el maestro. Dos hojas para dos semanas. Pero sí les continúan dando clases. Sí. Este año es distinto. Cuenta una esposa de un cortador de caña, quien explicó que en este periodo de zafra tienen más oportunidades e igualdad para poder trabajar. Un pequeño de siete años, hijo de un trabajador de la caña, cuenta ilusionado qué es lo que le pedirá Santa Claus cuando venga a visitarlo en el albergue de Puxtla. Unas lucecitas de uno cuadradito. ¿Unas lucecitas? Ajá. ¿Y qué más? Hay que ser en el cielo. ¿Unas lucecitas del cielo? Ajá. ¿Cómo son esas? A ver, platícame. Bueno, pues, es así, las que tienen estrellas, pero más lo conectas y ya vienen de estrellas para arriba. O sea, pueden cambiar de color, pueden volver en Santa Claus. El anhelo es que durante los siguientes seis meses de ardo trabajo que realizan los jornaleros provenientes de distintos estados, les permitirá brindar una mejor calidad de vida a sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!